Hoy vamos a cocinar en Chuchú en la cocina y mirar unos riquísimos nuggets de pollo Hola, ¿cómo están? Lo primero que debemos hacer es comprar un pollito super fresco mazo-mazo de 2 kilos a 2 kilos y medio Lo primero que debemos hacer es sacarle toda la piel y separarlo para trozarlo Bueno, ya una vez que tenemos el pollo todo trozado lo vamos a triturar Yo tengo la picadora de carne Obviamente que si tenés pechugas de pollo podés usar solo pechuguitas de pollo Así va saliendo todo el pollito Vamos a triturar bien todo Así es como te tiene que quedar Bien, bien trituradito Una vez que ya tenemos todo triturado vamos a colocarle 200 gramos de pan rallado 100 gramos de harina y sal cantidad necesaria sal fina Ahora vamos integrando bien todos estos ingredientes secos y le vamos a colocar un poquitito de queso queso crema, el que tengas en casa Este en mi caso es saborcito a jamón Espectacular Y lo mezclamos bien integrándolo Pote chico, eh Así es como te debe quedar Bien firme Vamos a batir 2 huevos y preparamos el pan rallado Ya tenemos el pan rallado preparado Los 2 huevitos batidos le puse un poquitito de provenzal Volvemos a batir y comenzamos a hacer las bolitas Una recomendación Llenar un tarrito con agua para ir humedeciendo las manos y que no se nos vaya pegando la preparación Levantamos un poquito de la preparación Antes me mojé las manos Aplastamos Lo vamos a pasar por el huevo que tenemos batidito Vamos vuelta y lo llevamos al pan rallado Así con todos los nuggets Y le vas dando forma Y le vas dando forma Bueno Esta receta te rinde aproximadamente para 2 docenas y media de nuggets Hay que hacerlo Ahora los separamos y no los vamos a cocinar en el momento Les ponemos un separador y los frizamos hasta hacerlos Podés frizarlas bien separaditas Mirá como quedan Las podés hacer luego al horno o fritas o fritas Yo los llevé al horno Un horno eléctrico a 200 grados arriba y abajo Hacemos vuelta y vuelta unos 15 minutitos de cada lado y ahora te muestro qué tal te van a quedar Así nos despedimos en Chuchú en la cocina Miren lo que son estas nuggets de pollo bien bien caseritas Espero que te haya gustado mi receta te suscribas al canal y activen la campanita para nuevos videos Chau chau hasta la próxima